Hola que tal, es un placer saludarle este viernes 7 de octubre del 2011, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información, Reynaldo Escobar, procurador de justicia de Veracruz, presentó su renuncia al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien la aceptó esta tarde. Marco Antonio Lezama, quien era su procurador, sustituirá a Escobar en la Procuraduría de Veracruz. Escobar Pérez presentó su renuncia por motivos personales. Próximamente, el mandatario estatal enviará su propuesta de procurador al Congreso del Estado. Gina Domínguez, vocera oficial del gobierno veracruzano, confirmó dichos datos la tarde de hoy. El mandatario veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, hizo un reconocimiento al esfuerzo que realizan en la entidad de las Fuerzas Federales y Estatales y dijo que, tal y como lo señaló el contraalmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, el gobierno de Veracruz, junto con el gobierno federal y de las Fuerzas Armadas, continuará realizando operaciones coordinadas decididamente en contra de la delincuencia y de todos aquellos que violenten la ley y el Estado de Derecho. En la primera mitad del mes de octubre se lleva a cabo el operativo de gobierno polarizado en todos los vehículos particulares. Esto lo efectúan los elementos de la Delegación de Tránsito, apoyados por la Policía Estatal, donde en diversos puntos de la ciudad se instalan para exhortar a la ciudadanía. Molestos por la forma en que la Dirección General de Tránsito y Deporte en el Estado aplica el programa Radar de Velocidad, taxistas de diversas agrupaciones de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río amenazan con tomar las oficinas de la dependencia el próximo martes. Yo puedo hablar de Sertacá y no puedo hablar de otros compañeros, ¿verdad? Aquí tenemos un bloque que se llama el bloque Veracruzano de Taxistas, que somos 1.200, y en eso soy el presidente en este momento, que la acabamos de informar, y nos vemos afectados aproximadamente, vamos a hablar de unos 300, 400 taxistas. Está por suministrarse al gobierno municipal la tercera parte de los recursos del Subsemun, el cual se utilizará para la capacitación y retribución en sueldos de los elementos de la policía. Esto fue anunciado por el regidor quinto del Ayuntamiento de Boca del Río, Leobardo Miguel Hernández González. Los primeros cuatro millones de pesos, bueno, lo mandan en tres administraciones, los primeros cuatro millones de pesos se aplicaron para la compra de equipamiento. Ya la tercera administración viene circulado en las reglas de operación del subsemun que es para capacitación, y dentro de la capacitación viene ahí lo que es una compensación ancho de lo que se va a ir directamente ese recurso. En lo que va de la actual administración municipal en Boca del Río, se ha logrado combatir el rezago de los deudos del impuesto predial por encima del 80%, por lo que se espera a finales del mismo aumentar el número de ciudadanos que contribuyen poniéndose al corriente en sus pagos. Así lo señaló el subdirector de ingresos de este municipio, César Augusto Perdomo Buenrostro. Ahorita nuestro rezago es aproximadamente, casi número exacto del 18% de nuestro padrón, ese es nuestro rezago. Calculamos alcanzar con el apoyo de la ciudadanía que probablemente un 8% o hasta el 10% lo volveremos quitar ese rezago del que ya traemos. Nuestra meta son, si no me equivoco, son 75 millones de pesos por ahí a la cima. Para perredistas veracruzanos, Andrés Manuel López Obrador tiene toda la posibilidad para ganar las próximas elecciones presidenciales del 2012, de contender por esta fuerza política, afirmó el consejero nacional de Solasteca, Uriel Flores Aguayo. El posicionamiento de Andrés Manuel ya es irreversible. Por supuesto que no va a haber ninguna alianza con el PAN, si el gran responsable de la violencia que estamos viviendo en el país, del empobrecimiento de los últimos años, es el Partido Acción Nacional. Por eso el PAN, ponga quien ponga, en este caso pensamos que va a ser Josefina Vázquez Mota, está derrotado de antemano. Y en información nacional, con un fuerte dispositivo de seguridad, se inició el proceso electoral en el Instituto Federal Electoral, a través de una ceremonia cívica en la que los seis consejeros electorales encabezaron el izamiento de la bandera mexicana en la explanada central del órgano electoral. El Papa Benedicto XVI destinó 400 mil dólares a las acciones de socorro por la emergencia humanitaria en el Cuerno de África, región del mundo afectada por una larga sequía que ha provocado miles de muertos. El índice de desempleo en Estados Unidos se mantuvo, sin cambios, en 9.1% en septiembre, un mes en el que la economía tuvo una ganancia neta de 103 mil puestos de trabajo, informó el gobierno. El Departamento de Trabajo añadió que durante septiembre, las remuneraciones horarias promedio aumentaron 0.2% hasta 23.12 dólares. Se dio a conocer la lista de convocados para el encuentro del próximo 11 de octubre, en el que la selección mexicana entró a Brasil en el territorio Santos Modelo. José Manuel de la Torre mostró algunas sorpresas durante la lista, como el ingreso del mediocampista de Jaguares, Edgar Andrade, pero sin lugar a dudas el regreso del arquero Osvaldo Sánchez a una convocatoria del TRI. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se casará hoy viernes en una ceremonia civil con Rosalinda Hueso, con quien lleva una relación sentimental desde hace varios meses. Ebrard Kozawán es uno de los aspirantes para contender en las elecciones presidenciales del 2012 y apenas hace unas semanas reconoció de manera pública su relación con Rosalinda Hueso, quien fue la embajadora de Honduras en México durante la gestión del presidente Manuel Zelaya. Es viernes, por mi parte es todo, pero recuerde que a continuación lo dejo con mi compañera Alba Hernández y su sección de cine. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Que descanse. ¿Qué me ves? Los labios rojos. Me encantan. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como cada viernes. Labios rojos es la nueva cinta mexicana que se estrena en cines, protagonizada por Silvia Navarro, Jorge Salinas y Diana García. Ahí Jorge interpreta a un hombre que tiene dificultades sexuales con su esposa, envuelto en un contexto de presiones laborales, de apariencias. El actor de telenovelas y cintas como Sexo, Pudor y Lágrimas considera que todos los hombres pasan por una etapa así. El problema es, dice, que no se acepta y se prefiere echarle la culpa a la mujer. La cinta es dirigida por Rafa Lara, quien no sabemos si por mera estrategia publicitaria reveló hay sexo real en la cinta, en una secuencia donde el personaje de Jorge imagina que todos tienen sexo menos él. Hay un grupo grande de personas extras que se contrataron y algunas parejas terminaron teniendo sexo de verdad. Esta es la primer cinta en la que la actriz Silvia Navarro realiza un desnudo, el cual es parcial y señala hizo las escenas porque la historia las requería y asegura los desnudos no le ganan al argumento. Esta ha sido la información del mundo del cine. Les deseo un fin de semana de película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!